¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Yo soy Raquel y esto es Puntadas de Moda. Hoy os traigo el último vídeo del año y, como no, tenía que ser navideño. Si hay algo que me gusta en esta vida es envolver regalos. Desde pequeña me fascina y cada año intento dar un pasito más, hacerlos más especiales, hacerlos de forma que cuando la gente lo vea hasta le dé pena abrirlos. Así que hoy os traigo unas cuantas ideas que son fáciles y con materiales que podéis tener en casa. De hecho yo no he comprado absolutamente nada, he reutilizado cosas de otros años, materiales de otros DIY que no llegué a usar. Y el único material que viene desde fuera son unos botones que me enviaron los chicos de la tienda del botón retándome a hacer un proyecto para estas fechas. Y cuando los vi, de lo bonitos que eran, supe que los quería utilizar en el packaging de los regalos de este año. Así que aquí van las ideas. Como veréis he querido unificar el estilo de todos los regalos, así que los he envuelto con el mismo papel de envolver. Y lo que he hecho ha sido reutilizar papeles que tenía por casa de viejos patrones que no iba a utilizar. Pero vosotros podríais utilizar o papel craft, papel de embalar o incluso diarios, podría quedar guay. Y a partir de ahí crear un estilo con los materiales que encontréis por casa. La primera idea es un sobre que lo podéis utilizar para regalar entradas, cartas, postales, fotos, todo aquello que sea impreso. Yo he creado el sobre con el mismo papel de patronar, pero vosotros podríais utilizar un sobre directamente. Y lo guay es que he utilizado uno de los botones que lo he enganchado con cinta de doble cara en la parte baja del sobre. Y en la parte de arriba he enganchado una especie de alambre muy finito en color rojo. De forma que ese alambre sirve para envolverlo alrededor del botón y que quede cerrado. Me gusta esta idea porque me recuerda un poco a las cartas antiguas que se utilizaban en los sellos esos de cera para cerrarlo. Me recuerda un poco eso y creo que queda muy original y vistoso. La segunda idea fue algo que vi por Pinterest y me apetecía recrearlo. Y simplemente necesitaréis cordel de color y una tira de papel verde. En mi caso esta tira ya la tenía así cortada, tenía como un paquetillo todo de tiras, no sé por qué. Pero vosotros podríais recortar de cualquier papel verde, de cualquier cartulina, incluso pintarla vosotras a mano. Y es tan sencillo como crear una cruz con el cordel alrededor del paquete y hacer un zig zag con el papel verde simulando un abeto de navidad que se aguantará con uno de los cordeles verticales. Si queréis fijarlo y aseguraros de que se queda en su sitio podéis poner pequeños trocitos de cinta de doble cara detrás del abeto e irlo enganchando por diferentes puntos al papel de borde. Y ya por último quise utilizar uno de los botones en forma de estrella para colocarlo en la parte alta del abeto y simular la estrella del árbol de navidad que creo que le da el punto final. Otra de las ideas quería que tirase por un estilo un pelín más rústico así que aproveché uno de estos papeles que tenía por casa que era con un estampado de cuadro rojo y blanco que me recuerda mucho a un mantel de navidad. Y simplemente lo puse debajo de la cruz que hice con el cordón rojo. Encima le puse un papelito con el nombre del destinatario del regalo de forma que contrastara y nada más. Es como muy sencillo y directo y vistoso. Otra idea muy sencilla es esta de crear un árbol de navidad a partir de cordeles o hilos de pulsera. Y lo único que teníamos que hacer es recortar unas seis tiras del hilo, engancharlas en la parte alta del paquete y distribuirlas en la parte de abajo de forma que creamos este triángulo que simula a un abeto de navidad. Ya como detalle final os recomiendo que enganchéis estas pequeños stickers brillantes que simulan las bolas de navidad. O incluso las podríais pintar, utilizar algún tipo de gomet, eso ya, cada uno. Pero creo que le da un toque especial. Y por último os traigo el paquete que más me gusta y es este ciervo de aquí que es un estilo de paquete muy resultón. Creo que a los niños pequeños les puede encantar y es muy sencillo de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es crear todas las piezas. Para ello necesitaremos dos cuernos de reno, que en mi caso los recorté de una cartulina ondulada que tenía, que es de un color marrón un poquillo más oscuro que el papel de envolver y así destacan bien estas piezas. También tendremos que recortar dos orejas, que podrían ser del mismo tipo de papel con el que hemos envuelto el regalo. Necesitaremos también dos ojos de estos que se enganchan, que se mueven, para darle un poquillo más de movimiento y gracia al paquete. Y en mi caso utilicé uno de los botones rojos para simular la nariz de Rudolf. Una vez lo tengamos todo enganchado en el paquete, que podéis utilizar o cinta de doble cara o pegamento en barra, tendremos que hacerle los detallitos finales como las cejas, las pestañas, la boca, con un rotulador negro. Y ya estaría. Creo que con todas estas ideas podéis crear un conjunto de regalos muy guays que debajo del árbol quedarán muy vistosos y le darán un plus a estas navidades. Así que espero que este vídeo os llegue a tiempo y podáis utilizar estas ideas para envolver los regalos. Y ya estaría. Felices fiestas, feliz entrada de año y nos vemos en el 2020. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!